Hola a todos, cebras y no cebras. Yo soy la cebra humana y este es mi canal de Migishima Cebra. Si esta es tu primera vez viéndome y no sabes por qué me llamo así, arriba te dejo el video donde lo explico. Y si ya me has visto antes, me alegro de que hayas vuelto, que te has suscrito a mi canal y si es así, le has dado a la campanita. Recuerda que si te suscribite no le das a la campana, youtube no te avisará cuando suba video. Hoy vengo a hablarte de qué puede pasar cuando nos tienen que operar. Cualquier intervención quirúrgica tiene sus riesgos, algunas más que otras. Anestesia, incisiones, suturas, todas esas cosas pueden ser algo rutinario o convertirse en un riesgo vital. Especialmente cuando nuestro cuerpo tiene un defectillo que puede complicar las cosas a cirujano y anestesista. Por eso, antes de pasar por quirófano, hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones para que todo salga como la seda. Primero, hay que tener en cuenta que cuando se tiene un síndrome de lesdarlos, hay una serie de intervenciones que son comunes. Por ejemplo, las que se realizan para reparar deformaciones de las articulaciones o para corregir inestabilidades. En dedos, en muñeca, codo, hombro, rodilla, cadera... Luego, están aquellas que se realizan para corregir o reparar defectos vasculares, como los reemplazos de válvula o las rupturas de arterias. Así que si tienes sed, es más que probable que en algún momento tengas que pasar por quirófano. Pero que no cunda el pánico, si todo se hace siguiendo una serie de recomendaciones, operar no puede ser tan seguro como operar a cualquier otro paciente. La primera fase por la que pasamos antes de una operación es el preoperatorio. Antes de la visita, nos darán una serie de pruebas. A veces es simplemente un análisis de sangre y otras se pide también un electrocardiograma y otras pruebas específicas. Por ejemplo, si te van a operar del hombro, lo más probable es que te hagan una radiografía o una radiografía, si es que no tienes una actual. En este momento es cuando hay que tener en cuenta cómo es tu sangre. Puede que tus análisis salgan bien, pero que aún así te salgan mohados fácilmente o que sangres abundantemente ante cualquier herida. Lo más importante es avisar a todo el que te atienda de que tienes un síndrome de Ehlers-Danlos. En el preoperatorio, coméntaselo al anestesiólogo o anestesióloga que te atienda. El día de la operación, te tomarán la atención y te harán un cuestionario de estado de ánimo y antecedentes de alergias y problemas con medicamentos. Avisa también en ese momento. Cuando estás esperando para entrar en quirófano, es más que probable que la persona encargada de tus constantes vitales durante la operación, el anestesista, vaya a hablar contigo. Avísale también. Es mejor ser insistente y que se cansen de ti a que no sepan lo que te pasa y ocurra algo grave en quirófano. El día de la operación es importante cómo te colocan en la camilla, por aquello de las dislocaciones y de los dolores articulares. Mantener mucho tiempo en la misma postura puede provocar dolor, aunque si tienes sed no te estoy contando nada nuevo. También es importante que el cirujano evite, cuando sea posible, reclinarse o apoyarse en el paciente. ¿Te suena raro eso de que los médicos se apoyen en los pacientes? Aunque los cirujanos evitan tocar nada que no esté relacionado con la intervención, pueden tener dificultades en acceder a ciertas zonas, que el cansancio de gamella en ellos o simplemente por descuido y acaben apoyándose momentáneamente en el paciente. Así que la cautela es importantísima en estos casos. No sólo por las dislocaciones, sino por los hematomas, los desprendimientos de retina y, en casos más graves, rotura de cristalino. En resumen, mucho cuidado con la presión que se ejerce sobre el paciente, ya sea de hacer la incisión, al manipular la zona afectada o simplemente a retinarse. Si tienes problemas cervicales, también es importante cómo estás posicionado en la camilla. Si el cuello está mal colocado, puedes despertar de la anestesia con un terrible dolor de cuello. Las incisiones deben hacerse con cuidado, sobre todo si la piel es frágil. Emplear menos presión de lo normal es necesario. No queremos que la incisión sea más grande de la cuenta. Si la intervención requiere incisiones profundas, es recomendable que hayan suficientes bolsas de sangre o un autotransfusor disponible en quirófano el día de la operación. El autotransfusor es una máquina que hace transfusiones de tu propia sangre. Días antes de sacar sangre, unos 450 mililitros en varias veces, y la reservamos para el día de la operación. Después la ponen en el autotransfusor para volver a ponértela en el cuerpo. También se deben evitar los torniquetes cuando sea posible. Sólo para que os hagáis una idea de lo que puede pasar si te hacen un torniquete. En quirófano me pusieron un tensiómetro automático, esos que se hinchan y deshinchan cada cierto tiempo, para medirme la tensión. Ese tensiómetro me hizo morados por todo el perímetro y por el lado donde estaba el velcro, que es donde más aprieta. También la intubación tiene su miga, sobre todo en aquellos que tenemos problemas de mandíbula. ¿Te dislocas la mandíbula con relativa facilidad? Avisa antes de una intervención, ya que el anestesista puede dislocarte al intubarte. También está recomendado usar tubos entre tracales más pequeños. Ya sabes, esos tubos que te meten por la garganta para respirar, si son más pequeños, se puede evitar daño en las mucosas o bloqueo en la mandíbula si la boca ha estado muy abierta durante la intervención. También hay que avisar si tienes problemas de cuello. En quirófano van a tener que tirarte la cabeza hacia atrás para ponerte el tubo. Y si tu cuello está tocado, puede dificultar que te intuben o puede provocar dolores después de la operación. Otra cosa a tener en cuenta es la movilización. Cuando estás inconsciente y te tienen que cambiar de camilla o moverte de un lado a otro, tienen que tener en cuenta diferentes cosas. ¿Tienes la piel sensible? ¿Te salen morados con facilidad? ¿Te luxas o dislocas fácilmente? Avisa al equipo que va a operarte. Otro tipo de intervención en el que hay que tener cuidado es el parto. Tanto en el parto vaginal como en por cesárea hay una serie de riesgos a tener en cuenta. Prolapsos, sangrados severos... Afortunadamente los partos son intervenciones que se pueden planificar con mucha antelación. Tu ginecólogo y tú podéis discutir los riesgos del alumbramiento y decidir con antelación si se programa el parto y si este será vaginal o por cesárea. Pero no todo acaba con la cirugía. Después de la operación hay una serie de complicaciones que pueden ocurrir, aun cuando se han llevado a cabo todas las precauciones necesarias. Te puedes despertar con dolor o entumecimiento de las extremidades, pérdida temporal de visión, daños en la piel, hematomas... Lo más importante es tener en cuenta que todos estos daños son temporales. Si tienes sed vascular, debes tomar precauciones extra. Los pacientes vasculares no suelen tener problemas de articulaciones, pero el sangrado, la ruptura de órganos y la propensión a los hematomas es más grave. Recuerda que cada caso de les darlos es único y debe manejarse individualmente. Así que mi mayor recomendación es que comentes tu caso a fondo con tus médicos para tratar de evitar, en la medida de lo posible, cualquier complicación en la cirugía. El estudio nivelizado de cada paciente es la mejor opción. Y eso ha sido todo por hoy. Si te gusta mi contenido, házmelo saber dandole a like y suscríbete activando la campana para no perderte ninguno de mis vídeos. También puedes seguirme por Twitter, Instagram y en mi página de Facebook. Si conoces a alguien a quien le pueda interesar mi contenido, no dudes en compartirlo con ellos. La difusión es de gran ayuda para dar a conocer las enfermedades raras. Ayúdame a hacer que las cebras no se pierdan entre los caballos. Un millón de gracias.